Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Comenzando la semana con Salvador D'Aquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutas. Comenzando la semana con Salvador D'Aquila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Espléndida mañana de este día lunes. Muy buenos días, Alejandro Muñoz, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Salvador, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Excelente. La verdad que el día, el clima predispone muy bien en esta primavera que es 16 de noviembre. Bueno, todavía le resta un mes, pero muy soleada la mañana, está muy agradable el clima. Estamos con casi 20 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Un día así de estos primaverales, como para saludar con más entusiasmo todavía a nuestra operadora Julia Sánchez, que es la flor de este programa. Así que, para ella, muy buenos días también, nuestra operadora Julia Sánchez. Bueno, hermoso el día, como dije, 20 grados. Una ciudad que además, en este mes de noviembre, y sobre todo en la segunda semana por allí, comienza a embellecerse todavía un poquito más con los jacarandá en flor. Es mi árbol, es el preferido. Qué hermoso el color y las alfombras que deja, así, celeste violáceo, como se le llame, o lila. Es muy, pero muy lindo. Así que, ¿cómo pasó el fin de semana? Muy bien, muy tranquilo, trabajando. La verdad que hay muchísima información deportiva, no me quiero adelantar, pero un fin de semana tranquilo y con mucho material. Así es. Bueno, también tenemos que decir, hablando en este inicio, cuando comentamos acerca del tránsito, cuando comentamos acerca del transporte público, todo está funcionando con normalidad, pero la nueva normalidad está implicando que los medios de transporte colectivos, trenes, subterráneos, lleven mucha más gente. No nos olvidemos que, desde que se dispuso el DISPO, el distanciamiento preventivo y obligatorio, es una flexibilización mayor a la que teníamos, por supuesto. La gente ha salido mucho más, sale mucho más, sale a trabajar, y hay un problemita allí con los medios de transporte, porque los dueños de los colectivos dicen que no, pero para mí hay muchas menos unidades dando vuelta. Y aunque la gente que viaja no es la misma que antes de la pandemia, de todas maneras se ha multiplicado, ya han aceptado que viajen personas paradas, antes solamente podían hacerlo personas sentadas, pero está complicado con las colas, con las demoras, así que habrá que ponerle pronta solución a eso, porque la gente que a esta hora, y en general, durante todo el día, está en una cola de colectivo, no es porque está paseando, sino porque va o viene de trabajar. Tengamos presente eso. Y a lo cual podemos agregar que hay algún temor al contagio, ¿no? Cerca del 50% de la gente que viaja en transporte público tiene temor a algún contagio. ¿Vos estás viajando en transporte público o no? ¿O sí? Hace muchísimo tiempo, gracias a Dios, que no estoy viajando en transporte público, así que... Pero sí lo noto en las paradas de colectivos, en los movimientos, cómo ha crecido el movimiento de gente y de cantidad de personas que van en los colectivos, sobre todo. Sí, sí, sí. Es muy evidente. Por lo cual, confiamos en que las autoridades, bueno, le pongan solución a ese problema. Bueno, es una confianza que muchas veces es vana, ¿no? Porque en nuestro país pedir soluciones, mucho menos inmediatas, y la verdad que hay que tener mucha fe para pensar que van a llegar a esas soluciones. Pero de alguna manera, si queremos protegernos del contagio por el coronavirus, que recordemos, la pandemia no terminó, ya vamos a conversar sobre eso, en esta dualidad que tenemos en la Argentina, entre números escalofriantes, y al mismo tiempo, una flexibilidad, o flexibilización cada vez mayor. Bueno, antes de entrar en temas, hablemos a nuestra gente, a nuestros oyentes, respecto a nuestras redes sociales, por favor. Estamos en Facebook, a través de nuestra fanpage, un ratito más. También nos pueden encontrar en Twitter, arroba, un ratito más web, y en Instagram, un ratito más Argentina. Podés también, durante toda la semana, disfrutar de este programa, revivirlo, volver a verlo, o hacer lo que vos quieras con el programa, a través del canal de YouTube de Conexión Abierta, y también comunicarte con nosotros, hasta las 10 de la mañana, por WhatsApp, al 11 37 98 54 15. Así es, esperamos allí tus sugerencias, opiniones, opiniones sobre todo, saludos, si querés, críticas, 37 98 54 15. Y como un adelanto de los temas que vamos a tratar, justamente, el de la realidad de la pandemia en la Argentina y el mundo, es uno, creo que sigue siendo el principal, aunque cada vez se da más espacio, en los medios de comunicación, pero me parece que, de alguna forma, es lo que rige nuestra realidad. La pandemia en la Argentina y en el mundo, bueno, en la Argentina, en tu barrio, si querés ponerlo más cerca. ¿Cómo anda el dispo al respecto? ¿Qué más tenemos? ¿Vos pensás que es verdad que el pico de la pandemia llegó a nuestro país en la semana pasada? ¿Me lo estás preguntando o es retórica? No, estoy anticipando lo que vas a hablar. Ah, me lo estoy anticipando. Bueno, vamos a hablar de eso. Ok, ¿qué más tenemos? ¿También los cambios en el gabinete de Alberto? No sé. Pero bueno, yo después quiero ir a escucharte a ver. ¿Qué preguntón que viene hoy, eh? Porque quiero respuestas, Salvador, quiero respuestas. Bueno, jubilaciones, marchas, y por supuesto el deporte, como siempre, pero esta vez con el agregado del histórico triunfo de los Pumas contra los All Blacks. Muy bien, imagino que tendremos temas de la economía, que se ha puesto bastante caliente en esta última semana, ¿eh? Nuevamente. Por supuesto, nuevamente en pantalla estará el doctor Juan Carlos Latrillano. Ajá. El sábado pasado, Día Mundial de la Diabetes. La Diabetes, ¿eh? Una enfermedad de estas que está mucho más presente de lo que quienes no lo sufrimos, gracias a Dios, imaginamos. Sí, en América Latina viven casi 10 millones y medio de habitantes diabéticos. Y se calcula que habrá un aumento del 88% en 2020, es decir, 20 millones de afectados. En el país, la Sociedad Argentina de Diabetes menciona 2.800.000 enfermos. Casi 3 millones que además, durante esta pandemia, este aislamiento, por todo lo que ya sabemos y conocemos, han dejado muchas veces de realizarse controles. En fin, se supone que el tema de la diabetes, como tantas otras enfermedades donde quienes lo padecen o las padecen no realizaron los controles en tiempo y en forma, pueden lamentablemente agravar algunos casos, pero sobre todo dejar de descubrir otros muchos, ¿no? Bueno, ponemos la atención entonces sobre una realidad, una enfermedad presente en el mundo y en nuestro país, con números importantes. Entonces, el sábado pasado, Día Mundial de la Diabetes, justamente para visibilizar esta cuestión. Y ayer, 15 de noviembre, se cumplieron tres años del hundimiento del Ara San Juan. Desde aquí nuestro, como siempre, humilde homenaje y reconocimiento a aquellas 44 víctimas, 44 tripulantes, que perdieron la vida en el hundimiento del Ara San Juan, que fue algo muy impactante en su momento, ¿eh? Como que ahora pasó medio desapercibido, pero sigue habiendo todavía muchas preguntas sin responder y sobre todo en los familiares de aquella tripulación del Ara San Juan, continúa con muchas preguntas y muchas dudas y el reconocimiento de, en fin, derechos que les asisten por aquel hundimiento. Esto también da para lo político, pero no lo queremos mezclar el tema. Vamos a focalizarlo, este recuerdo, solamente en aquellas personas que perdieron la vida con el hundimiento del submarino argentino Ara San Juan. Y digamos también que ayer, pero como coincidencia, porque esto se... se... no podemos decir se celebra, se... no encuentro la palabra. Se recuerda el tercer domingo de noviembre a las víctimas de tránsito. Ayer fue el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito. Hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace, creo, quizás cuatro o cinco años, yo tampoco sabía que eran esas estrellitas amarillas que cada tanto veía uno en cualquier lugar, ¿no? Y tal vez ahora vos que nos estás escuchando, recuerdes haber visto ese cartel, una estrella amarilla, que dice, o que significa, que en ese lugar alguien perdió la vida por un accidente de tránsito. Un verdadero flagelo, porque en la juventud, en la gente joven, creo que es el mayor motivo de pérdida de vidas, el tránsito, las víctimas de tránsito. Entonces, y no solo eso, sino también la cantidad, aunque no haya fallecimientos en un accidente de tránsito, la cantidad de gente que queda con discapacidades, y por supuesto, la cantidad de familias destrozadas cada vez que alguien pierde la vida en el tránsito. Nosotros siempre hablamos del tránsito para mencionar cómo se puede justamente circular, pero en este día, en este momento, hacemos un especial llamado a la responsabilidad de cualquiera que conduce un automóvil. Son las ocho y cuarto de la mañana, ocho y catorce de la mañana, escuchamos un poco de música y ya volvemos para desgranar todos estos temas. En un tiempo reiremos y recordaremos el gran baile en la plaza. Puede que nos encontremos o nos echemos de menos, imaginaré que vuelvo a mirarte. Tantas cosas han pasado, poco tiempo por creernos, volver a notar tu piel y acariciar tu pelo. Quiero que los sueños que quedan por nacer se cumplan poco a poco al cien por cien y que las estrellas que caigan detrás de las montañas sean deseos que cumplir mañana. En todo el universo no hay nadie despierto, solo yo y no te encuentro. No quiero perder el tiempo, tampoco ese velero que quiere romper con las olas, sentir tu mundo otra vez y que no existan horas. Como dice la canción, nada se pierde y todo se transforma. Quiero que los sueños que quedan por nacer se cumplan poco a poco al cien por cien y que las estrellas que caigan detrás de las montañas sean deseos que cumplir mañana. Quiero que bailemos poquito a poco. Quiero que bailemos hasta que salga el sol. Cuando vuelvas no sabremos la verdad, si hemos perdido el tiempo no se trataba de esperar. Impaciente por perderme en tu piel, que me digas susurrando que tienes ganas de volver. Quiero que los sueños que quedan por nacer se cumplan poco a poco al cien por cien. Y que las estrellas que caigan detrás de las montañas sean deseos que cumplir mañana. Quiero que bailemos poquito a poco. Oh, quiero que bailemos hasta que salga el sol. Comenzando la semana. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Aglolam, Sociedad Anónima. Materiales para la construcción en seco. 40 años en la distribución de la más alta calidad para la industria del mueble y la decoración. Con una excelente atención y el mejor asesoramiento y servicio. Aglolam. Hipólito Yrigoyen 13.060 a Drogué. Teléfonos 4293 0066 o 0067. Para más contenido, ingresá en www.unratitomas.com.ar Bueno, estuvimos escuchando música. Cien por cien se llama este tema. De Neil Moliner o interpretado por Neil Moliner. Lo dedicamos, ya que fue una sugerencia de Sandra de Saiza. Se lo dedicamos y se lo agradecemos a ella. Bueno, empezamos a hablar de los temas que hemos pensado para compartir con vos en este día. Y comenzamos por el tema de la pandemia, claramente, porque como dije al comienzo, y supongo que opinarás de la misma forma, sigue siendo lo que rige nuestros días. En función de la pandemia, nos movemos, trabajamos, tenemos o no sufrimiento en nuestra economía. La inmensa mayoría sí lo tiene. Y también las expectativas de lo que está por venir. En ese sentido, la Argentina, la verdad que hemos tenido noticias de las buenas y de las malas. Porque, como bien dijo Alejandro hace unos minutos, el pico en nuestro país se anunció que habría ocurrido la semana que pasó. ¿Creemos o no le creemos a eso? Sí, yo le creo. En principio, lo doy como una noticia perfectamente real y posible. La lógica indica eso. De hecho, hay menos contagios diariamente y también menos cantidad de fallecidos. Lo que sucede como contrapartida es que la Argentina está presentando números que lo transforman en uno de los países del mundo. Y cuando hablo de uno de los países me refiero a los primeros cuatro, los primeros cinco, con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Estamos en el lugar siete de séptimo de mayor cantidad de muertos en valores nominales, no en forma relativa. O sea, por millón de habitantes ocuparíamos el cuarto o quinto lugar, pero estamos en el séptimo lugar en el mundo con mayor cantidad de fallecidos por coronavirus. El cantidad de contagios, lo mismo. ¿Pasó el pico? Bueno, habrá pasado. Comienza a ser tal vez un momento de evaluaciones. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en el mundo o en el resto del mundo se está viviendo lo que se denomina la segunda ola. En Europa los países están tomando medidas cada vez más duras. Semanas de aislamiento como las que hemos nosotros vivido al comienzo de la pandemia. Ya pasó pero en algunos casos hubo toques de queda. En fin, como que en este momento nuestro veranito entre comillas de todas maneras nos pone en alerta por lo que puede llegar a venir. Y en medio de todo esto las vacunas. ¿Cómo la estás viendo vos? ¿Cómo la estás viviendo esto de de la cantidad de muertos, de fallecidos, de contagiados y sobre todo esta realidad que parecen vivir muchos de que la pandemia ya pasó o que lo peor ya pasó? ¿Cómo lo estás viendo vos? Cuesta. Hago un esfuerzo muy grande para que no se me transforme solamente en números. Cada vez que leo el informe en los medios que cada vez pasa más desapercibido, que cada vez se habla menos del informe diario de víctimas, de contagios. Cuesta mucho sostenerse cuando abrís la ventana y ves que todo el mundo va y viene sin barbijo, cuando la calle es un viva la pepa por no decir otra cosa, está todo el mundo en la calle con total libertad. Ya de hecho a los que andamos con barbijo ya te vuelven a mirar medio raro como diciendo si ya pasó, ya está, no le des bola a nada, ya nos curamos. Digamos en este punto digamos que hay realidades muy distintas según el lugar donde uno quiera pasar la mirada. Hay que reconocer que en la ciudad de Buenos Aires los cuidados son mayores, también en los lugares no sé si llamarles céntricos, pero en fin, los lugares más cerca de la estación por decirlo de alguna manera, de las distintas localidades del conurbano y en la medida que uno se va alejando la cuestión parece ser más relajada. En medio de todo eso hay dudas con el tema de las vacunas, dudas y algunas certezas. Vuelvo a insistir, en esto uno tiene que predisponer el ánimo para ser crédulo porque si desconfiamos de todo se pone difícil la cosa, pero hay una lucha bastante importante entre las distintas vacunas o países o laboratorios depende de cuál sea para ver cuál tiene la mayor efectividad. Fue bastante curioso por no decir gracioso cuando esta semana se conoció la efectividad de la vacuna de Pfizer el 90% que al día siguiente a las horas los rusos dijeron que lo de ellos era el 92% de efectividad. En fin, ese tipo de cosas que uno lo mueve en la sospecha. Pero aquí en el punto este de la vacuna más allá de algún sinceramiento que tuvo el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires respecto de que antes de las fiestas lo que quiso decir fue para mí antes del año próximo no va a haber vacunación posible. Decía que uno de los grandes temas es la logística necesaria para aplicarse la vacuna cuando nuestro país cuenta con las vacunas y las distintas realidades de esas vacunas. Por ejemplo, es muy llamativo y va a exigir un esfuerzo importante esta vacuna que llamamos de Pfizer porque no tenemos un mejor nombre la del laboratorio que la impulsa que se debe conservar a 80 grados bajo cero tiene que ser ultra refrigerada y para eso también implica que los distintos no sé vacunatorios en el país tengan que tener o sea ser parte de una logística importante si es que es esa la vacuna que nos vamos a aplicar. La vacuna rusa por su lado viene en polvo y se disolve antes de aplicar también tendrá que tener algún tipo de resguardo pero aparentemente son menores porque se puede mantener a temperatura ambiente ese tipo de diferencias yo supongo que después va a ser una diferencia quiero creer en lo que los países mismos decidan en lo que nuestro país decida respecto de cuál será la aplicación es probable que al comienzo como va a ser falta muchas más vacunas de las que estén disponibles tomemos cualquier cosa cualquier cosa que más o menos esté digamos probada y en este punto las dudas llevan a que mucha gente en fin no esté muy convencida de vacunarse sobre todo si el presidente claro es un tema sobre todo si el presidente dice que tiene dos dosis de la vacuna rusa pero por respeto al resto va a esperar aplicársela esto la verdad suena de dibujito animado también se ha establecido creo ya con fehacientemente que la vacuna no va a ser obligatoria no va a ser obligatoria en su aplicación hubo una campaña de estos de actores populares conocidos en general afines al gobierno creo que todos son afines al gobierno hablando a favor de que ellos se van a vacunar pero dígame una cosa por 800 lucas usted no dice también que se va a vacunar a lo mejor hasta se vacuna y todo ¿eh? ¿o no? qué bárbaro qué lindo así es lindo ser protagonista de los medios bueno pero se lo han ganado muchos se lo han ganado no sé si y muchos otros no y muchos otros no es verdad bueno en medio de todo eso integrantes de nuestro gobierno como puede ser por ejemplo Belis está contagiado junto con él que estuvo a los abrazos y besos con el presidente y otros tantos están recluidos ¿estará el presidente haciendo el aislamiento como corresponde aunque no dieron positivo ni él ni más lo estarán haciendo ¿eh? y yo te pregunto algo y voy a tirar la bomba ¿será que no le dio positivo? bueno como decimos lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados a que los gobernantes nos mientan ¿no? o sea vamos a decirlo con todas las palabras estamos acostumbrados a que nuestros dirigentes nos mientan y por lo tanto todo siempre es sospechado uno creo que quien no está acostumbrado a mentir la primera reacción es creer después uno se pone a reflexionar a pensar ¿no? lo cierto es que como bueno la duda es razonable dirían algún jurado ¿no? hay una duda razonable y como dijimos al comienzo tanto en la Argentina y el mundo se toman medidas pero aparentemente en el sentido contrario donde acá hay mayor flexibilización en el resto del mundo se están tomando medidas de de mayor restricciones ¿eh? la famosa segunda ola ¿llegará? Alberto Fernández ¿se habrá contagiado el coronavirus? ¿Masa se habrá contagiado el coronavirus como sucedió con con Beris? ¿eh? ¿cumplen ellos con los mismos con las mismas responsabilidad lo que nos proponen al resto de la sociedad a hacerlo? ¿cuántas preguntas? la ejemplaridad ¿podrís un día de preguntas, eh? sí el ejemplo ¿es algo importante o no es importante? sí es importante bueno este ya estamos ¿en qué hora? ocho y media ya se está presentando don Juan Gratrichano por lo cual vamos terminando este bloquecito para que hemos utilizado para hablar de 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 la pandemia de coronavirus vamos a escuchar un poco de música y ya dentro de unos minutitos la fecha no estará con nosotros vamos cuidar por todo un poco de música un poco de música with some cat un poco de música un poco de música y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aglolam Sociedad Anónima Materiales para la construcción en seco 40 años en la distribución de la más alta calidad para la industria del mueble y la decoración con una excelente atención y el mejor asesoramiento y servicio Aglolam Hipólito Yrigoyen 13.060 a drogue teléfonos 4293-0066 o 0067 Comenzamos la semana juntos Beautiful Girl nos cantaba INXS 8 y 35 de la mañana Muy buenos días señor Juan Carlos Latichano ¿Cómo le va? Buenos días señor Salvador D'Aquila ¿Cómo está usted? ¡Qué actividad dura la suya! ¡Qué actividad dura la suya! Dígame ¿Usted sabe jugar ajedrez? Sí, sí sé Ajá ¿El movimiento del caballo sabe cómo es? ¿No? Eso de retroceder un paso para avanzar dos Desde luego Desde luego No hace falta Ajedrez Están viendo boxeos También hay momentos que hay que retroceder Hay que retroceder uno para después avanzar dos Bueno, lo que pasa es que hay avances que son buenos y otros que Un par de temitas Porque uno me preocupa más que ustedes Normalmente creo que en la historia de nuestra relación frente a los micrófonos siempre yo he estado más preocupado por la inflación que usted Pero la verdad que me preocupa Es el 3.8 de octubre Pero más me preocupa Que los alimentos Encabecen de alguna manera Ese índice Y se nota ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Y por supuesto Me va a tener que hablar de De este dólar que durante un par de semanas Nos dejó en paz Y ahora volvió a avanzar Con todo lo que ello implica ¿No? En medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional Etcétera, etcétera Bueno, la inflación era de esperar Creo que también lo había dicho acá Que se iba a crecer en octubre Evidentemente los movimientos alrededor del dólar Hicieron su daño Claramente Yo venía advirtiendo Hablando con los comerciantes La remarca de precios Que sucedía Sobre todo en el segmento De artículos importados ¿No? Esto se claramente Esto era de esperar Creo que En noviembre O sea, en el mes que estamos recorriendo Esto se va a apaciguar No que va a desaparecer La inflación desde luego Pero creo que vamos a una marca Un poquito más baja Pero Respecto del dólar Bueno, también acá Habrá que ver Si se produce Lo que técnicamente Llamamos Arrucho No es una palabra Muy científica Pero es como lo denominamos Es el dólar hacia ascenso o descenso Por lo menos en esta etapa Creo que ha tocado un precio Estoy hablando del dólar blue Un precio a partir del cual Me parece que la propensión Es a desprenderse del dólar Porque El que se quema con leche Cuando ve a la vaca llora Si la gente empieza a comprar En valores de 180 180 y pico Lo más probable Que haya otro pico para abajo Basado en algunas técnicas Que se aplican El indicador con el que Presumo esto Tiene que ver O no es indicador Tiene que ver Con el comportamiento Del contado con liqui Y el este El dólar Bolsa Ambos en la semana pasada Bajaron De tal modo Que los que pueden estar En el circuito legal Me parece que es tonto Que operen con el blue Cuando tienen mucho más barato En la zona de 141 A 145 pesos Estos dólares El bolsa En 141 Y en 145 El contado con liqui De tal modo Que si no tienen restricciones Y no tienen proyectos legales Indudablemente Me parece que Mucha gente Va a pasarse Este circuito Y esto posiblemente Le quite aire Al dólar Vamos a ver Que pasa Hoy es un día clave Para testear A ver Como viene Esta cuestión Desde el punto de vista técnico Tendrás tus razones Pero Desde el punto de vista Pragmático Empírico Experimental Como quiera llamarle En nuestro país Noviembre y diciembre Normalmente son Meses Donde la inflación Crece O sea Estacionalmente crece Por las fiestas De fin de año Por las proximidades Si octubre Pegó un salto Realmente Hay razones técnicas Para pensar Que en noviembre Y sobre todo En diciembre La inflación Va a bajar Y la segunda El dólar En nuestro país Nunca baja O sea Yo hice La Alusión Al caballo De ajedrez A veces retrocede Un Casillero Un escaque Para avanzar Hacia adelante Porque La realidad Es esa Puede ser Que los 195 Pesos Hayan estado Inflados En un momento Pero De los 145 A los 170 Que tenemos ahora Más o menos Otra vez Hay un salto Importante Pero Más aún No nos olvidemos Que hace apenas Un año Estaban en 60 Pesos Y hace 14 Meses Estaban en 20 Pero bueno Me parece Que ha sido Son cifras ¿Cómo decir? Brutas Son brutas cifras Para nuestra realidad Bueno Sí No nido eso Pero Vuelvo a repetir Mi Misión es Tratar de ver La tendencia Y para dónde va Y claramente Me parece Que esta semana Se va a producir El pico para abajo Pero bueno Vamos a esperar Este Creo que No sé si va a ir A la zona de 140 Pero creo que va a desalto Esta es mi lectura Respecto a la inflación Hay una medida técnica Poco conocida Poco divulgada Inclusive en los técnicos Y se llama Velocidad de circulación Del dinero Esto yo lo vengo Calculando Con mucha minuciosidad Y De alguna manera Mi pronóstico Es que la velocidad Se redujo Que el mes pasado Estaba muy fuerte Y cuando la velocidad Es alta Inflaciona Sin lugar a duda Es cierto Lo que decía Salvador Que estamos En un momento Estacional Complicado Para el comportamiento De precios Pero No es menos cierto Que si desacelera La velocidad Y yo creo Que la velocidad Desacelero Porque el ritmo El dólar El dólar Bajó Bajó Más allá De que hace Sus movimientos Pero Claramente Lo que pasó El mes pasado Por lo menos Lucía Como era El desborde Si o si Hacia el dólar Oficial Porque Por un poco La madre De las batallas De las batallas Del dólar Oficial Nos olvidemos Que sigue estando En la zona De 82 83 pesos Y Muchos colegas Sostenían Algunos Sostenían Es lícito Decirlo Decían Que Era inexorable La devorlar Yo dije Que no Y bueno Hasta ahora Hasta ahora Y solamente Hasta ahora Vamos ganando Lo que pensamos Que no Si esto es así Se mantiene así Como dije La gran jugada Es llegar A Como dé lugar Al 28 de febrero Este De algún modo Ya recorrimos 15 días De tramo De 120 Marqué No es para dar La vuelta Esta lo implica Pero es Un por ciento Este En la medida Que podamos Mantener El dólar Oficial Este Con algunos retopes Con algún maquillaje Poniendo lindo Para ver si lo alcanzamos Bueno Me parece Que Este La batalla Se va a ir ganando En medio De esto La gran incertidumbre Ahora Transita Por el fondo Monetario Estatural Antes De entrar En el tema Del fondo Antes de entrar En el tema Del fondo Dos preguntitas La primera Cuando hablas De que No hay devaluación No la ha habido Y ojalá no la haya Estamos hablando De una devaluación De esos De un día Para otro Donde Que se yo El dólar Oficial Pasa O mejor dicho El peso Pasa a devaluarse Frente al dólar Un 10 Un 20 El porcentaje Que sea Pero si estamos Teniendo Devaluaciones O mini Devaluaciones Que hacen Que en el tiempo Se vaya Adecuando El valor Del dólar Oficial Es así ¿No es cierto? No, no Claro Pero esas Mini Devaluaciones Lo que hacen Es seguir El ritmo De la inflación Lo que estoy diciendo Es que Para muchos Técnicos Analistas Es inexorable O es En algunos casos Para algunos Un dólar De 150 pesos Oficial Bueno Acá es donde Tiene La división De aguas La parte De aguas sanadas La parte De aguas sanadas Ahora Y la otra El hecho Es que Todas estas Medidas Que se toman Y que nosotros Este Vesteamos Cada semana Si creció El dólar Si no creció Son medidas Circunstanciales O tienen Que ver Con medidas De fondo Que hagan Que alguna vez Nuestra economía Se equilibre O sea Todo esto Es En fin Lo que hoy Necesitas Hacer O es lo que Se debe Hacer Para que Una economía O para que Nuestra economía Se fortalezca Se normalice Se asiente Como quieras llamarlo Bueno Diría La hemorragia Hay que Cortarla Como dé lugar Y después El plan De salud Vacia adelante Lo que provoca La hemorragia Hoy estamos Con hemorragia Bueno Hay que cortar La pérdida de sangre Puede ser fatal Y lo que provoca La hemorragia Es la cuestión De tratarnos En corte Y mediano plazo Sobre todo En mediano plazo Y en este punto Uno de los Aspectos Centrales Es terminar De arreglar La deuda No nos olvidemos Que la deuda Este Maya Que por ahí No cotiza en bolsa Hoy Todo el mundo La tome Una cuestión Normal En realidad No es normal Este En realidad Tenemos un set De pagos Sobre todo Para el año que viene Que es asfixiante Y estoy hablando De las deudas Con los organismos Multilaterales Por eso Más allá Que se arregló Con los acreedores Privados Hay todavía Una red clave Pendiente Que es con los organismos Multilaterales En el que el Fondo Monetario Internacional Es un actor central En ese punto Bueno Ahí Si arreglamos Esa cuestión Y eso irradia Hacia el mercado Cierta seguridad A mente Que podemos ir a un baile Con el Fondo Monetario 4.000 millones Vuelvo a repetir Esto Se generaría El corto plazo Sería una manera De dar sangre De hacer una transfusión Para aguantar La situación Todo esto De cara a febrero Bueno Podríamos alcanzar Mediante la normalidad Con el Fondo Monetario Tenemos la posibilidad De acordar ahora E implementar En el primer trimestre De tal modo Que todo esto Está jugado En ese plazo En el mientras tanto La hemorragia Y tratar De contenerla Estamos Si llegamos a febrero Más o menos Bien parados Podremos confiar En que el valor De la soja Que una vez más Nos está ayudando Se mantenga En estos niveles Porque recordemos Porque recordemos Que hace No sé Creo yo Un año Un año y medio El valor de la soja Inclusive llegó a bajar Hasta por debajo De los 300 dólares Y ahora está En 420 ¿Digo bien? Sí Bueno Esto Es un dato Estructural Interesante Acá Nuestra estrategia De la Argentina Fue Aunque muy criticada Por cierto Fue una estrategia De preservación Ante el coronavirus Quizá en exceso Pero Hoy estamos Teniendo Números Interesantes Más allá Que todavía No se han difundido A nivel Mediático Pero la realidad Es que estamos En una clara baja De los contagios Muy clara Inclusive Las tasas de mortalidad Empiezan a ascender Y Tampoco están Y Frente a eso Empezamos a exhibir Un valor relativo Importante Primero Porque podemos Trabajar a full Segundo Porque podemos Probar de alimentos A quienes hoy No los pueden producir Y tercero Porque podemos Vender alimentos Sin riesgo De coronavirus Podemos erradicar Una gran parte De este mal En la Argentina Así que Digamos Hay condiciones Estructurales Están ayudando Es cierto Que en la medida Que se reactive China Como está ocurriendo China es un demandante Muy alto De soja Que la usa Para alimentar Cerdos Y el cerdos Su alimentación Así que Esto viene bien Por eso digo Es cuestión Es cuestión De aguantar Es cuestión De mantener Acomoder Lugar Esta situación Porque a mí Me parece Que estamos En los albores De cambios Estructurales Positivos Ahora Hablas de Un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Que Con cierta Lógica Me parece A mí Pide más o menos Siempre lo mismo Esto es Muchachos Ustedes gastan Más De lo que Ingresa Alguna vez Van a tener que Tratar de emparejar Los números Ni siquiera Le pedimos Que emparejen Los números Pero que el déficit Sea menor Y eso ya sabemos Lo que implica Implica Lo que el gobierno Está anunciando Lo que La reducción De las jubilaciones En forma relativa Lo que ya es Medio escandaloso Las cifras Que cobran Los jubilados La inmensa mayoría Son medio escandalosas Tal vez Y seguramente El ajuste En las tarifas O la actualización De las tarifas Y tantos otros ítems ¿Le llamamos ajuste A esto? ¿O no le llamamos ajuste? Sí Podemos El nombre Que queramos No hay problema Lo importante Es decir Cómo Cómo hacer esto En medio de un plan De crecimiento Si el plan Es de crecimiento El crecimiento En sí Ayuda A ese Llamado ajuste Porque por parte El ajuste No se da tanto Por el gasto Sino por el ingreso A mayor crecimiento Mayor recaudación Esto puede ser positivo A mayor crecimiento Menores subsidios A la pobreza A mayor crecimiento Menores subsidios A la ayuda Al trabajo Y las promociones Derivados de la pandemia A mayor crecimiento Menores Este ingreso familiar De emergencia Porque Muchos monotributistas Empiezan a trabajar Por eso es muy importante Que nos vayamos Concentrando Que el mal Lo estamos erradicando Es probable Que cuando expire Este nuevo plazo De cuarentena Parcial Se relaje aún más La situación En Argentina Y todo esto Sea una buena noticia Para dos cosas Nuevas actividades Que se ponen en marcha Que antes eran No esenciales Ahora comienzan A trabajar Y a futuro Muchas más Esto supone Mayor recaudación Y como consecuencia De eso Menor gasto Por el IFE Y la TPE Si todo esto es así Vamos marchando Hacia un plan Con el fondo Y por eso El gobierno Tomando nota Impone hacia adelante La fórmula Basada en el RIPTE Y basada En la recaudación Previsional Porque confía Que la recaudación Previsional Va a subir El RIPTE Va a subir Y esto va a mejor Los saberes Los jubilados Este Como una fórmula Mágica Pero solo va a subir Estos saberes En tanto y cuanto Mejore la situación Que es el aspecto Que estamos persiguiendo ¿Y vos ves Que haya un Un plan concreto De crecimiento Más allá De salvar La contingencia? Mirá Lo que yo conozco Y que inclusive Ya se ha hecho Implementación Lo que pasa Es que hay escasa Discusión De todo esto No sé por qué Como que hay una tendencia No en vano Nuestra música Nacional Es el tango Siempre la tendencia Es a estar mal A llorar Por aquello De que el que no llora No va a más Que nos van a surgir Pero la realidad Es que la Argentina Ha iniciado Un conjunto De conversaciones Con sectores De la producción En una suerte De Petit Consejo Económico Social Y entre ellos Con los agroexportadores Industriales Que se han comprometido A incrementar Muy fuerte Las exportaciones El año que viene Y para eso La Argentina Ya presentó El gobierno Presentó Ante el Congreso Dos cosas Baja de retenciones Para esta línea Y aumento De reembolso Para esta línea Lo que en sí mismo Me parece constituir Un paso previo Importante De un plan productivo ¿Pero eso es producción O es que el campo No se salve una vez más? O sea Vos fijate Que siempre Buscábamos O hace años Que buscábamos Que el campo No sea la única pata Que siempre Nos salve De los momentos difíciles Sino que también Tengamos un aparato Industrial En crecimiento Lo cual Me parece Que en los últimos Años O décadas O no sé qué Ha sido Ha ido En sentido inverso Tenemos un plan De industrialización O de profundización De la capacidad O sea Aunque más no sea Esa que vos Tantas veces mencionás Sí, sí Por eso digo que Hay dos maneras De mirar esto Es decir Pasar de El agrointensivo A la industria Intensiva Cuando digo Industria intensiva Digo Mano de obra Industrial O Mano de obra Digamos Industria agropecuaria Que sería Un eslabón Inmediato A la parte Agropecuaria Y entonces Concretamente ¿De qué hablo? En lugar a vender Soja Vender aceite De soja Y en esto Estamos Porque esto Daría lugar A hacer el mismo Producto Vendiendo Pesos más Por el valor Agregado Al mismo tiempo Que es trabajo Y en la medida Que es trabajo Implica bajar La desocupación Y subsidios Está bien Está bien Pero esa teoría Se está tratando De llevar a la práctica De alguna forma Hay planes concretos Lo vuelvo a repetir Hay un proyecto De ley Que se le dio En el Congreso Se va a sancionar Fable Entiendo Donde Se está hablando De bajas retenciones Para esta línea De productos Para facilitar La exportación E incluso Reembolso Para esta línea De productos Muy bien Dígame Va a haber una propensión De cambio De producto agropecuario Al producto laboral Perfecto Así debería ser Cada vez mayor ¿Usted jugó al rugby Alguna vez? No O sea ¿Con qué puedo terminar? Algo que lo deje satisfecho Porque si hablamos De fútbol No le fue muy bien Ayer Llegramos de economía Vamos a los tropezones ¿Con qué terminamos? En este momento No tengo nada Que me deje contento No No sé Hablamos de música Hablamos de baile Ustedes Como dice Como dice esa canción Lo veremos triste Y amargado Porque la chica De al lado La dijo Ah sí Pero Hablamos de capa caída Bueno Le auguro una semana Entonces No sé Ármese alguna Alguna coreografía Algo Que lo invite A la A la diversión Claro Claro Y sí Solamente hay una frase Que dice Con los años El vino Mejora Y Digamos Algunos malos años Mejoran con el vino Bueno O sea que se va a dedicar A tomar Ya lo entendimos perfectamente Hasta el lunes próximo Y muchas gracias Juan Carlos Muchas gracias Bueno Son las nueve menos cinco De la mañana Nos vamos a la pausa De esta hora Volvemos en apenas Tres cuatro minutitos Nos quedamos en Conexión Abierta Comenzando la semana Comienzo de espacio publicitario En Conexión Abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta Una nueva opción en radio Conexión Abierta Tu medio audiovisual Coronavirus Medidas preventivas En Conexión Abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad Toser y estornudar En el pliegue del codo Desinfectar Y ventilar Los lugares habitados La transmisión Del virus Es de persona A persona Mantén distancia Y resguardate En tu hogar Para evitar La concurrencia masiva A las guardias Y evitar contagios Dentro de los centros hospitalarios Se recomienda llamar A los siguientes números telefónicos En todo el país Línea del Ministerio de Salud De la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos Podemos prevenir Y evitar La propagación Del coronavirus Conexión abierta Nuestra forma De hacer radio Sumate a nuestra fanpage Búscanos como Conexión abierta Y seguí las novedades De los programas A través de nuestro twitter Arroba Conexión abierta Conexión abierta Una nueva forma De escuchar la radio Y es Donde vos estás Para que todos los chicos y chicas Tengan las mismas oportunidades De aprender y crecer Seguimos aumentando Y ampliando las asignaciones Incrementamos el monto De la asignación universal Por hijo En un 46% Y por primera vez En la historia Están cobrando asignaciones Los hijos de monotributistas Y trabajadores temporarios Juntos estamos cambiando En serio Sigamos haciendo Lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Hábitos saludables Costumbres que nos benefician Alimentación Caminatas Atrevernos a cuidarnos Nutrir nuestro espíritu Recapacitar Grupos de reflexión Todos los jueves a las 9 Una hora para meditar Con la doctora Aileen Wheeler Por Conexión abierta Donde vos estás Una nueva forma De escuchar la radio Y es Donde vos estás La radio De la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar Conexión abierta 24 horas online Conexión abierta Solo para vos Solo para vos Fin de espacio publicitario En Conexión abierta En Conexión abierta Conexión abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión abierta Nuestra forma de hacer radio Comenzamos la semana Con un mate Desde casa Son las 9 en punto De este lunes 16 de noviembre de 2020 Segunda hora de nuestro programa Comenzando la semana Aquí en Conexión abierta Radio Online Te recordamos que estamos En las redes sociales Sí, señores Estamos en las redes sociales, ¿no? Por supuesto Por supuesto Estamos en Facebook A través de nuestra fanpage Un ratito más También en Twitter Un ratito más web Instagram Un ratito más Argentina Podés disfrutar de este programa Todas las veces que quieras En la semana A través del canal de YouTube De Conexión abierta Y también comunicarte con nosotros Por WhatsApp Al 11 37 98 54 15 37 98 54 15 Nuestro canal de comunicación abierto Con todos nuestros oyentes Y ahora Llega el momento Del lucimiento De nuestro periodista deportivo Además de acompañante En cualquier otro tema Del programa Don Alejandro Muñoz ¿Lo presentamos? Jurita, por favor Vamos, dale Comenzamos la semana Con el deporte Y hoy tenemos Una columna del deporte Bastante copadita Bastante completita Con muy distintos temas Alejandro Muñoz Lo escuchamos Comenzamos hablando De una noticia Que sorprendió ayer En algún momento Tenía que pasar Que es El retiro De Javier Mascherano De la actividad Profesional Del fútbol Tras la derrota De estudiantes Contra Argentinos Juniors Y en conferencia De prensa Anunció Que dejaba De jugar Que el cuerpo Ya no le daba Que sentía Que estaba En desventaja Así que de este modo Se retira El jugador Que más partidos Disputó Con la camiseta De la selección Argentina Que brilló En el Barcelona Que cuando Se fue a jugar Al fútbol chino El equipo El club catalán Hizo una publicación Donde Hizo un dato Obtuvo un dato Estadístico Muy importante Javier Mascherano En Barcelona Ganó Un título Cada 19 partidos Es el promedio Lo que terminó Sí Lo que terminó Él llegó Como suplente Llegó Como un recambio Para Los jugadores Que estaban Empezando a retirarse De a poco Terminó siendo titular Y hasta le hicieron Un lugar En lo que se conoce Como la cueva Porque recordemos Que en Barcelona Jugó Mucho tiempo Como primer Marcador central Claro Mascherano Fue parte De ese grupo Podríamos decir Del gran Barcelona ¿No es cierto? Tal cual Que primero Estaba jugando En el medio campo Y después Lo dejaron retroceder Cuando No estuvo Tan veloz Pero Estuvo muchos años Así Es cierto La verdad Que casi Casi Lo tenía olvidado Ese punto Jugó 7 años En el Barcelona Fue El punto Más alto De su carrera Recordemos Mascherano Tiene la particularidad De haber debutado Primero En la selección Argentina Que en un equipo De fútbol En un equipo De primera Que fue River Primero jugó Un amistoso Para la selección Mayor Sin haber tenido Minutos En la primera De River Fue Marcelo Bielsa Quien lo hizo Debutar Jugó 4 mundiales Subcampeón mundial En Brasil 2014 ¿Sabe qué? Me parece que hizo Algo mal Mascherano Tendría que haberse Retirado la semana Próxima Porque Como que Eclipsó un poco Otro retiro Que para mí Es importante Futbolísticamente Hablando Pero también Desde el punto De vista De En fin El comportamiento Del deportista O del hombre En este caso Estamos hablando De Fernando Gago Que también Se retiró También Paradójicamente Otro volante central Fernando Gago Que sufrió Lesiones Durísimas En los últimos Cinco años Tres Roturas Del tendón De Aquiles Dos roturas De ligamentos De la rodilla Y siempre Con esa capacidad Con esta palabra Tan de moda Que se puso En la pandemia Que es la resiliencia De adaptarse Readaptarse Y seguir trabajando Para lograr Lo que me parece Que en los últimos años Fue el objetivo De su carrera Repito En los últimos años Que fue a retirarse Adentro de una cancha Y no que las lesiones Lo terminen retirando Del fútbol Es cierto Ahora Siendo Fernando Gago Un futbolista Realmente de élite No sé si Alcanza Para ser un crack De esos que Destacan A través de las épocas ¿No es un poco injusto Que se lo mencione Siempre Por el tema De las lesiones? Y sí Pasa que El ambiente Del fútbol Y los medios Lo han transformado En el blandito En el flojito En el que se lesiona Contra River Pero hay muchos ejemplos De cómo volvió De cómo se entrenó De cómo se esforzó Para poder volver a estar Adentro de una cancha Cuando los que lo critican Ni siquiera Ni siquiera Se pusieron Un pantalón corto En su vida Es admirable Sí la verdad Que es admirable Bueno Nuestro reconocimiento Entonces para Machelardo Y para Fernando Gago Que bueno El fútbol Los pudo disfrutar Y cuando Adentro de una cancha Adentro de un campo De juego ¿Qué más tenemos? ¿Seguimos hablando De fútbol O de qué? Primero de fútbol Primero de fútbol De a poquito Nos vamos a ir Haciendo más Polideportivos Ayer hubo Derrota de Boca Triunfo de Talleres De Córdoba En la Bombonera 1 a 0 Sobre el final Un partido Muy polémico Donde Carlos Tuvo que ser expulsado A los 3 segundos De partido A los 3 segundos De partido Por un violento Planchazo Que bueno A ver qué apellido Esteves No, no Bueno Vamos a esperar Un poquito Ahora ¿Qué lleva Un jugador De esa experiencia De esos años? Porque si uno dice Bueno El partido Se puso picante Ya van X cantidad De minutos Pero Si en el comienzo Sucede eso ¿Qué es lo que lleva Un jugador? ¿No habrá querido Hacerlo? Pero me parece Que la jugada Fue muy evidente ¿No? Muy evidente Si había VAR En este caso No nos adelantemos Pero si había VAR Tenía que ser expulsado Carlos Tevez Boca terminó Con 9 jugadores Y se cortó Un invicto Del Genaise Con Miguel Ángel Russo Como director técnico No perdían Desde 2007 La final Del Mundial de Clubes Contra el Milan de Italia ¿De cuánto? Ah, con Russo Desde 2007 ¿Qué estadística es esa? Es un vatico 16 partidos Fue que estuvieron Invictos De todas maneras Les alcanzó Para hacer el mejor Inicio O algo por el estilo Claro Sí, sí De un entrenador En boca Bueno Le tengo afecto A Miguel Ángel Russo Así que Por él me alegro Me parece un tipo Sensato Y criterioso Lo cual no es poca cosa Y obviamente Con una carrera importante ¿Qué más tenemos? El que no levanta Cabezas Racing Que volvió a perder Ya lleva tres caídas Al hilo En el torneo De primera división De Argentina Se vienen los octavos De la Copa Libertadores Llega Bastante complicado Y el jueves Va a ser quien inicia La cuarta jornada De este torneo De la Copa De la Liga Profesional De Fútbol Contra Atlético Tucumán Bueno Hablando Hablando del técnico De Racing Podría decir Que lo ubico No sé si en las antípodas De Russo Pero más o menos Más o menos Bueno Estuvo en Independiente Por supuesto En Independiente Por eso mismo Por eso mismo Sí, sí Por eso mismo 0 a 0 Con Defensa y Justicia San Lorenzo Volvió a ganar 4 a 1 En Mar del Plata Contra Aldo Sibi Y River Triunfó el sábado Por la noche Contra Godoy Cruz Algunos de los resultados Destacados De esta jornada Paso rápido Por el fútbol argentino Porque tenemos un montón De información Pero escúcheme Y de la selección No me va a decir nada Bueno Por eso paso rápido Por la primera división Pará Que voy para ahí Mañana juega La selección argentina Nuevamente Va a visitar Sí, pero jugó Jugó el jueves pasado Ya jugó Hábleme de lo que jugó No de lo que va a jugar Va a jugar mañana Tras el empate Usted no me deja de terminar Salvador ¿Qué está pasando? Sí, no Lo que pasa es que Me parece que se está escapando Bueno, pero no importa Tras el empate 1 a 1 De la semana pasada Contra Paraguay Un partido que también Tuvo polémica Por el VAR Y yo quiero saber ¿Cuál es tu opinión De este avance Tecnológico O está mal implementado? No, está mal implementado Porque la subjetividad De un solo De un solo Réferi Como era antes Ahora se pasó A la subjetividad De muchos Inclusive Sin que una imagen Pueda Determinar Feacientemente Si una jugada Es tal O es cual Y de Yo creo que Con VAR y todo El refe Terminó compensando Porque No sé Vamos a suponer Que técnicamente El gol argentino Fue correctamente anulado Vamos a suponerlo Y a mí me quedó La sensación De la compensación Por la mano En el área argentina Que si la ves con el VAR Es penal Qué sé yo Al mismo tiempo Hubo un full de Almirón Almirón entre paréntesis Es el gran jugador Que tuvo Lanús ¿No? Sí, sí, sí El mismo Gran jugador Ese que voló Cuando Lanús Le ganó 4 a 1 Creo a San Lorenzo En una final Hace tres años O algo por el estilo Que no sé Hizo Al full que le hicieron Al Almirón Me parece que fue Para Naranjada Como fue para Para expulsión El full que le hicieron Al jugador argentino Que lo dejó Fuera de la cancha Exactamente Y que el VAR O sea Demasiadas Demasiadas Dudas Demasiadas Cuestionamientos Para que uno diga Bueno Si el VAR Vino a solucionar problemas Para mí Vino a agregar problemas Qué sé yo Coincido Coincido Si está Si vas a seguir El mismo criterio Que un árbitro Que está dentro De la cancha Siempre va a ser complicado Siempre va a ser complicado Así que bueno Este Bueno Qué va a ser Mañana entonces Ah con Perú Con Perú Que perdió con Chile Exactamente Qué golazo Perdón La diversión De Arturo Vidal Sí Qué golazo Pero que No sé si observaste Que la pelota Cuando sale del pie De Para quien no lo vio Un piloto No sé De 35 metros Más o menos La pelota Durante todo el trayecto Se mantiene Sin girar Se mantiene Fija Sí Señal de que le pegó Perfecto Perfecto Qué lindo gol Me encantó Y entró en un lugar perfecto También Gran partido De Arturo Vidal Uno de los mejores De Sudamérica Lástima sus cosas Fuera de la cancha Pero es un tractor Es un tractor Y bueno Si vamos a hablar de eso ¿Quién queda? Hablando Hablando de cosas Fuera de la cancha Maradona ¿En qué anda? ¿Ya está curado? ¿No está curado? Hay una lucha Muy grande A las hijas Cuando hablo de las hijas Hablo de Dalma Yanina Y Jana Y también Reina Terciera Exacto Se ha sumado A esta A esta mesa De diálogo Cuentan muchos Que tienen un grupo Privado De Whatsapp Con Leopoldo Luque Con el médico Que está cerca De Diego Maradona Con los pasos A seguir Y sobre todo Las cosas Para declarar Luque Repito No es tanto De mi agrado Lo he dicho En otras oportunidades Pero si se ha mostrado Mucho más firme A la hora de declarar En cuanto al entorno A no aceptar Las actitudes De Maradona Y demás Veremos Sigue evolucionando Favorablemente Y veremos Qué es lo que pasa En los próximos días Porque Al haber pasado Un segundo plano En la rueda De noticias Que están Todo el día En la tele Las versiones Son demasiado Demasiado Disparatadas Algunas Que lo quieren llevar A que quede A dos cuadras Del estadio De gimnasia Para que pueda Por lo menos Seguir de cerca Los entrenamientos Que quieren llevarlo A Bransen Nuevamente Donde no tiene Los cuidados Lo cierto es que Todavía no está Nada dicho Bueno Voy a dudar De su buen criterio Porque hace 11 minutos Que está hablando De deporte Y todavía no mencionó Un tema Contra central De este fin de semana Vos querés que ya lo toque Entonces Bueno Listo Vamos a hablar Y me parece que corresponde ¿Qué quiere que le diga? Del histórico Histórico Triunfo De los Pumas Contra Nueva Zelanda Contra los poderosos All Blacks En este torneo Tres Naciones Antes llamado Rugby Championship Que enfrenta Argentina A Nueva Zelanda Y a Australia Este torneo No participa Sudáfrica Por COVID Lo cierto es que En la madrugada Del sábado El equipo argentino Que llegaba Sin ritmo de competencia Le ganó 25 a 15 Por primera vez En la historia Al conjunto Neozelandés Partido número 30 Y en los 29 Anteriores Solamente había logrado Un empate Y ya de esto Hace como 20 años Me parece Algo puede decir Más Fue en el 85 Ese empate En cancha de ferro 21 a 21 Con los 21 puntos De Hugo Porta Y esta vez El dato también De color La siguiente La segunda ocasión Que los Pumas Logran un resultado Favorable Los 25 puntos Esta vez Los anotó Nicolás Sánchez En la apertura Del equipo Este Me parece Que Es muy destacable Porque además No se ganó De casualidad Quiero decir El desarrollo Del partido Frente a Nueva Zelanda Fue muy favorable A los Pumas Insospechadamente Porque la verdad ¿Quién apostaba A esto? Convengámoslo Yo dije En broma La vez pasada Que pagaban Uno a 100 O algo Por el estilo No, fue uno a 12 Pero de todas maneras Quienes pusieron Plata a los Pumas En las apuestas Legales Bueno Ganaron mucho dinero Pero más allá de eso ¿Qué Circunstancia Realmente curiosa ¿No? Es una circunstancia Muy curiosa Lo que pasó Sí Porque Llegaban sin competencia Con un montón De casos Que habían tenido Que superar De COVID Durante la preparación Para este partido Con un entrenamiento Para jugar Un torneo Que habitualmente Se disputa Un partido En cada país Esta vez En una sola sede Que va a ser Australia Y jugar En su debut Después de tanto parate Contra Nueva Zelanda Con todo el historial Adverso Y Con algo Que yo Creo que influyó Que fue El público En las tribunas Porque Había gente Había aliento Y se escuchaba Se escuchaba No sé si vos Lo pudiste percibir Eso influye Sí Sí Influye Pero no creo Que haya sido eso En fin Se me ha puesto Sentimentaloide No No Bueno Sin duda Fue un batacazo Un nombre Que usted conoce Muy bien Porque ha fundado Una revista Y un programa Con ese nombre Fue un batacazo Habrá otro Dentro de apenas Unos minutos Porque A las 11 de la mañana Alrededor de las 11 de la mañana Schwarzman Schwarzman Se la ve Frente al Número 1 del mundo Djokovic Habrá batacazo también ¿Cuánto pagará Schwarzman? Se inicia Para el argentino La competencia En el ATP Finals Como se denomina Desde hace algunos años Al torneo de maestros Este torneo Que reúne a los 8 mejores Del circuito del ATP Y vamos a decir Lo mismo Que dijimos Con los Allblacks La tiene complicada Pero el deporte Siempre es lindo Y tiene algo más Para ofrecernos Se quedó con algo De todo lo que dijo Se quedó con lo que Favoreció el resultado Bueno Muy acomodaticio Lo suyo Déjeme a mí Cerrar esta Columnita Con un recuerdo Que me parece importante ¿Usted juega ajedrez? Sí, juego ¿En serio? No soy experto Sí, no soy Ni Kasparov Ni Carpok Pero juego No me digas Perdón ¿Juega o mueve las piezas? Porque es bastante difícil Juego, juego Una novedad esa Vamos a tener que Conversar con Tablero de por medio 35 años atrás Noviembre de 1985 Se definió Uno de los duelos Famosísimos De la historia Del ajedrez Entre Karpov Digamos La vieja La vieja escuela Y Kasparov Y Kasparov La nueva escuela Gary Kasparov Donde como siempre En el ajedrez Se juegan Cosas Más allá del tablero Se juegan cuestiones políticas Se juegan Cuestiones Bueno, como la Con Rusia Dominando El ajedrez Durante todo el siglo XX O siendo uno de los grandes protagonistas Sí, dominando también ¿Por qué no? Siempre había un tinte político En cada match Recordemos El de El de Bobby Fischer Contra Contra Justamente Karpov En su momento En fin Queremos recordar esto Que además De hacer historia Como siempre Deja una nueva Una nueva camada Y algo que parece increíble El ajedrez Sigue Progresando No sé cómo llamarle Más allá de De los De los robotitos De las computadoras El ajedrez Entre personas Sigue Desarrollándose Increíblemente Bueno Nuestro recuerdo Para algo que me parece Que es importante Sobre todo Para aquellos Que practican Cerramos ¿O tiene algo más Sin nada? Cerramos No, no, no Cerramos Cerramos Por supuesto Con ese recuerdo Bueno Bueno, ok Entonces Mañana con Perú ¿Cómo nos va? Bien, bien Le tengo fe Ya no va a haber Puntaje ideal Como dijiste Pero le tengo fe Muchas gracias Alejandro Muñoz Es la columna deportiva De Comenzando la semana Vamos a la música Hasta la próxima semana Que la culpa no pesaba Si era de los dos Que no había más palabras Solo confusión Tuviste la triste fortuna De haber cometido Un acto de amor Que se detenía el tiempo Cuando estaba yo Que nos encontrábamos En tu imaginación Supiste encontrar Las palabras Que a mí me sacaron Las ganas de hablar Y me dijiste Despacito en el oído Yo no estoy solo Pero quiero estar contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije Que por eso no te sigo Vos no estás solo Y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero algo Tienes que cambiar Que ya no entendías Nada de esta situación Que la noche era perfecta Para estar con vos Tuviste la triste fortuna Tuviste la triste fortuna De haber cometido Un acto de amor Y me dijiste Despacito en el oído Yo no estoy solo Pero quiero estar contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije Que por eso no te sigo Vos no estás solo Y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero algo Tienes que cambiar Y me dijiste Despacito en el oído Todo lo lindo Que vos querías Conmigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije Que por eso no te sigo Vos no estás solo Y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero hoy no quiero jugar más Comenzando la semana Si estuviste en contacto Con un caso positivo De coronavirus Hacete el test Para más información Entra a Buenosaires.gov.ar Barra test O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Aglolam Sociedad Anónima Materiales para la construcción En seco 40 años En la distribución De la más alta calidad Para la industria Del mueble Y la decoración Con una excelente atención Y el mejor asesoramiento Y servicio Aglolam Hipólito Yrigoyen 13.060 A Drogué Teléfonos 4293 0066 O 0067 Comenzamos la semana Desayunando Escuchamos a Nathalie Pérez Algo tiene Lindo tema Para esta hora Bueno Vamos a tratar En este bloque Tres cuestiones Que como siempre Apuntan a Algunas a lo urgente Otras a lo importante Otras a lo muy importante No sé en qué orden Comentarlas Pero vamos a comenzar Por Una nueva declaración De nuestro presidente Alberto Fernández Quiero que las tierras Improductivas del Estado Vayan a manos De los que trabajan Todo esto tiene que ver Claro con las Con las discusiones Que se entablaron A partir de Las tomas de tierras A partir de Ese Supuesto Derecho De Muchos De Agenciarse De lugares Para Supuestamente Trabajarlos La verdad que Si hay tierras Improductivas del Estado Qué mejor que vayan A manos De Personas que quieran Trabajarlas Para eso Debería implementarse Como corresponde Una estrategia De Apoyo Para La producción Sea la que fuere Junto con eso De una suerte De Forma de establecerse ¿No? Porque Imaginemos por un momento Que este deseo De nuestro presidente Se haga realidad Quienes deberían ir A esos lugares De tierras Improductivas del Estado Por ejemplo Gente que vive En el conurbano Bonaerense Para Afincarse Afincarse ¿Dónde? En el medio Del campo Con qué Infraestructura Con qué Apoyo Logístico Quiero decir Estas frases Que uno podría decir Es correcto La definición Es correcta Implementarla No es tan sencillo Pero debiera Implementarse Pero para implementarse Deben haber estrategias Que se sostengan En el tiempo Y que realmente Contemplen Muchas cosas No solamente Una definición Casi de barricada Como es esta Y Aquellas a las que Lamentablemente En este año Nos viene acostumbrando El presidente ¿Estamos de acuerdo Con esa definición? Sí Pero cuánto más Hay que hacer Para lograrlo Que sería un excelente Logro Digámoslo Que las tierras Improductivas Del Estado No aquellas tierras Que están produciendo En manos del privado Que las tierras Improductivas del Estado Vayan a manos De los que trabajan La pregunta Que uno podría hacerse Es De los que quieren trabajar No de los que trabajan Porque los que trabajan De alguna forma Este En fin Ya se están ganando El sustento Y los que no trabajan Los millones Y millones Que no trabajan ¿No deberían ser esos? Jubilaciones Jubilaciones Una vez más Queda al desnudo No es que no lo sepamos Porque La verdad ¿Qué gobierno Favoreció A los jubilados? Hubo intentos Pero siempre En el intento Hubo algún Manotazo al bolsillo Por ejemplo Cuando en el gobierno Anterior De Mauricio Macri Se estableció Una fórmula Que supuestamente Iba a ser O iba a dar Algún tipo de Utilidad A los jubilados Mayor Pero al mismo tiempo Se manoteó Un trimestre De la actualización Por lo cual Quedaron rezagados Por lo cual Esa supuesta mejora No llegó a establecerse Ahora Un poco peor Porque encima Se derogó Esa fórmula Por otra Que promete Promete A los mayores De edad Y a los muy mayores Mejoras Cuando nuestro país También Mejora En la producción Qué difícil es Creer en eso ¿No? La realidad Es que Caen una vez más Todas Pero todas Las promesas De De campaña A este respecto Las Promesas Hechas Con énfasis Subrayadas Del actual Presidente Respecto De lo que iba a ser Su defensa De los ingresos De los jubilados Que recordémoslo La inmensa mayoría Creo que el 70% Tiene un ingreso mensual De algo así Como 18 mil pesos En realidad Es un poco menos Porque con los descuentos Pero supongamos 18 mil pesos Quitale a eso En fin Los gastos fijos De cualquier persona Bueno La realidad Es que no alcanza Para comer No alcanza Para remedio No alcanza Para nada Ya ni hablar De esparcimiento De hablar De pasar Un jubileo Como correspondería A una jubilación ¿No? Un jubileo Pasarlo bien Pero acá Hay un concepto Que quiero remarcar Y subrayar Porque el presidente Se refirió Muchas veces O más de una vez Está todo grabado Además está todo Circulando por todas Las redes Respecto De una realidad Y es que La expectativa De vida Ha crecido Y por lo tanto Es un problema A nivel mundial Que la cantidad De personas Que trabajan No alcanzan A compensar Las jubilaciones De aquellos Que ya se han retirado Y que cada vez El problema Parece agravarse Pero incurre En un error Muy Pero muy Pero muy Malintencionado Diría yo ¿No? Y es que El gasto De los jubilados Dice nuestro presidente Es cada vez mayor Que el Estado Tiene que mantener A los jubilados Y cada vez Le cuesta más Por eso Es la justificación De este ajuste El Estado No mantiene A los jubilados No debería hacerlo Los jubilados Se ganaron Sus retribuciones De estos años Con aquello Que aportaron Si los distintos gobiernos Incluyendo Los gobiernos Del signo político Del actual presidente No se hubiesen Quedado Con el dinero Que aportaron Los jubilados No solo habría Para pagar Mucho más Sino que Bueno Vaya saber Todas las cosas Buenas Que se podrían haber hecho En medio de todo esto Fernanda Raberta Que es la titular Del ANSES Se colgó Su mejor sonrisa No Supongo que Debe tener Algunas mejores Porque La sonrisa Que nos intenta Convencer De que esto Que está pasando Con los jubilados Es bueno O no es tan malo Este Es una sonrisa Falsa Falluta Es una sonrisa De la que Nos dicen Flaco Te estoy queriendo Convencer De algo Que vos sabés Que no es realidad Algunos se lo creerán Hay mucha No solo insatisfacción Hay mucha Indignación Respecto del tema De los jubilados Que alguna vez Alguna vez Van a dar la sorpresa En las urnas Alguna vez Bueno Llevo al Último tema De este bloque Que para mí También es muy importante Por lo que simboliza Renunció Renunció Le pidieron la renuncia Y la presentó La ministra De Habitat María Eugenia Bielsa Bielsa es un apellido Con muchas resonancias Positivas En nuestro país Hablando Del canciller Del ex canciller Rafael Bielsa Hablando De su hermano Y hermano A su vez María Eugenia Marcelo Bielsa ¿Por qué? Porque los Bielsa Destacan En el imaginario Popular Pero creo también Yo en la realidad Por ser personas Honestas Criteriosas Sensatas Hablando de sensatez Y de honestidad No sé como Una persona como María Eugenia Bielsa Está en el espacio Político que está María Eugenia Bielsa Para quienes no recuerdan Fue aquella que Definió con mucha crudeza En una Una reunión Con Con simpantizantes Quimbalistas Diciendo que Había que reconocer Que robaba Que el kirchnerismo Robaba Que le resultaba Muy difícil Explicar A Cristina Fernández De Kirchner Y explicar Por ejemplo A Julio De Vido Porque aceptémoslo Decía ella Robamos Robamos Aunque María Eugenia Bielsa No robe Entonces no entiendo Muy bien Sería una Una pregunta Para hacerla Si la tuviéramos Frente a frente ¿Cómo es que Con sus valores Y los valores De su familia Está en ese Espacio político Que lamentablemente Se ha caracterizado O va a quedar Creo yo En la historia Como uno de los Tomes de la corrupción Se la ha acusado De ineficaz O de ineficiente ¿Por qué? Porque el presupuesto Que tenía Para llevar adelante En su ministerio Creo que se ejecutó Apenas en un 40 O 50% En un tema sensible Como es el de la El del hábitat ¿No es cierto? El de la Las casas La construcción Sucede que Hay que firmar Muchos contratos Para llevar adelante Determinados desarrollos Y esos contratos En general Son muy vidriosos Muy vidriosos Y parece ser que La señora Bielsa No ha querido Poner su firma A cualquier cosa Tal vez ese Sea el mejor concepto Que podamos hablar De ella ¿No es cierto? Que habría que conocer Muy pero muy bien ¿Por qué No se ejecutó El presupuesto? Para poder entonces Juzgarla Adecuadamente Porque honestamente No creo que haya sido Por negligencia Ni por desidia Creo Vamos ahora A quien la reemplaza La reemplaza A Jorge Ferraresi Hasta ahora Intendente de Avellaneda Un ultra kirchnerista Como se denomina Aquellos que siempre Han hecho gala De su lealtad Y por lo tanto Creo yo Han adaptado criterios De quienes Los conducían O los conducen Probablemente Y probablemente Ni ellas mismas Creyeran Entonces se transformó En un fanático De Chávez Y de Maduro Y de la República Bolivariana De De Venezuela Y entonces Cayó en la bajeza De utilizar A los chicos Para En fin Comprometerlos En su propio juramento Como intendente De Avellaneda Etcétera Etcétera Un perfil Tan Distinto Al de María Eugenia Bielsa A quien elogiamos En parte La pregunta es Si se lo eligió A Ferraresi Para reemplazar A Bielsa Porque No se cumplió Debidamente Con Lo que tenía Presupuestado Para llevar adelante Y si esos presupuestos No se llevaban adelante Porque Los contratos Adolecían De muchas faltas ¿Qué es lo que se espera De Ferraresi? Y que le pongan la firma Casi a cualquier cosa Y entonces Nuevamente Las sospechas Caerán Sobre ese Ministerio Y sobre un Ferraresi Que ya Tiene suficiente Curriculum Como para ser Sospechado De Unas cuantas Cositas Bueno Vamos a la música Así Matizamos Y Volvemos Para la última Media hora De nuestro programa ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Has se llama? es vital my hands are cold and I'm on my knees looking for the answer are we human or are we dancer pay my respects to grace and virtue send my condolences to good give my regards to soul and romance they always did the best they could and so long to devotion you taught me everything I know wave goodbye wish me well you gotta let me go are we human or are we dancer my sign is vital my hands are cold and I'm on my knees looking for the answer are we human or are we dancer will your sister be alright when you dream of home tonight there is no message we're receiving let me know is your heart still beating are we human or are we dancer my sign is vital my hands are cold and I'm on my knees looking for the answer you've got to let me know you've got to let me know are we human or are we dancer my sign is vital my hands are cold and I'm on my knees looking for the answer are we human or are we dancer are we human or are we dancer are we human or are we dancer ¿estás escuchando? comenzando la semana si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus haced el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Aglolam, Sociedad Anónima. Materiales para la construcción en seco. 40 años en la distribución de la más alta calidad para la industria del mueble y la decoración. Con una excelente atención y el mejor asesoramiento y servicio. Aglolam. Hipólito Yrigoyen 13.060 a Drogué. Teléfonos 4293-0066 o 0067. Comenzamos la semana. Vos y Salvador D'Aquila en Conexión Abierta. Escuchábamos a The Killers Human. Un clásico ya a esta altura. Vamos a hacer un rápido sobrevuelo antes de volver a temas de nuestro país sobre un par de noticias internacionales. La primera, Estados Unidos. Estados Unidos, una superpotencia mundial. No sé si ya es la primera o la segunda o está ahí empatando cabeza a cabeza con China. Pero lo cierto es que es una de las, teóricamente, democracias más instaladas, ¿no? Desde su independencia. Y está viviendo cosas que uno podría calificar de tercer mundista, de repúblicas bananeras. Esto es el no reconocimiento por el actual presidente Trump de que ha perdido las elecciones. Las elecciones ya fueron, ¿cuánto? 10, 15 días atrás. Y Biden, o Biden, vamos a ver cómo lo nombramos a partir de ahora, ya se ha declarado presidente electo. Y además ha sido saludado y felicitado por la mayoría de los líderes mundiales, incluyendo el Papa Francisco. Lo cierto es que mientras el presidente electo se encarga o está tratando de superar la grieta, otro tema muy tercermundista, apuntando a ser criterioso con los temas de la pandemia, donde sabemos cómo se ha comportado el actual presidente Trump, Trump se dedica no solo a denunciar fraude, sino que no termina de aceptar que ha perdido y que por lo tanto comienza una transición entre el actual presidente en ejercicio y el presidente electo. Cosas del primer mundo, tenemos que decir. Y la segunda, internacional, tiene que ver con ya nuestra región, tiene que ver con Perú. La noticia o el comentario que vamos a hacer hoy tenía que ver con la destitución de Martín Vizcarra, el presidente elegido en Perú, y la asunción de Manuel Marino, el presidente de la Asamblea, nuestro Congreso, digamos, en lo que muchos han denominado como un golpe. Pero lo sucede que la noticia o la realidad es muy cambiante. Y Manuel Marino renunció también porque, bueno, sencillamente no era la sociedad, las protestas de la sociedad lo hicieron renunciar. En este momento el Perú está sin presidente. No hay presidente en Perú, se supone que lo va a elegir la Asamblea Nacional, pero en este momento un país importante de la región como el Perú está acéfalo. Comenzamos la semana juntos. Y volviendo a nuestro país, una de esas noticias, que yo honestamente sí, son importantes porque se ponen en juego vidas, ¿no es cierto? Pero son más impactantes en el contexto que vivimos que... Pero, ¿cómo nuestras vidas están siempre expuestas a circunstancias que, bueno, uno no puede imaginar? Y si las imagina, ¿cómo la justicia a veces no hace nada? Estamos hablando del ataque a tantas mujeres, muchas, que denuncian a sus agresores y que han terminado tantos casos en femicidios, ¿no? Donde la justicia no intervino pese a que se había establecido decisiones de no hacer reclamiento, por ejemplo. Esto que pasó en Palermo es distinto. Un alumno de una escuela de danza que estaba un tanto obsesionado con una de las profesoras, una bailarina que terminó siendo apuñalada por él, por suerte, sin riesgo para su vida, que también agredió a otra profesora, la dueña del establecimiento que salió en su defensa, y unos videos que a nosotros nos dejan dudas respecto del accionar de la policía, que fue criteriosa, debemos decirlo, para tratar de contener a este hombre, que no vale la pena la que mencionemos siquiera el nombre, que la justicia ha declarado que va a ser imputado y que va a ser procesado, pero digo, cuando enarbolaba un cuchillo y lo tenía ese cuchillo a apenas centímetros del cuello de quien era su víctima en ese momento, y la policía le hablaba, esto terminó bien, uno siempre piensa que puede haber terminado muy mal, porque como que... como que... en fin, era más fácil para el agresor aplicar una puñalada que podía haber sido fatal, que para la policía en ese momento era defender a la víctima, en fin, nos deja muchas dudas esto y por eso lo mencionamos, una vez más violencia de género en Palermo y una vez más pedidos de auxilio que no fueron escuchados con anterioridad a este hecho concreto. Cambiamos de tema y el gobierno autorizó finalmente el autocultivo del cannabis, la planta de marihuana, para fines medicinales, ¿no? Esto es una... en lo personal el cannabis como tal, la marihuana como tal no me importa nada, quiero decir, para mí es una droga que jamás he probado como ninguna... he probado ninguna otra. Pero siempre sostuve que cuando se la defendía para fines medicinales, el prejuicio de la marihuana como droga social impedía que pudiese dar un beneficio a quienes podían favorecerse enfermos que podían favorecerse con ello. Finalmente, creo que se hizo lo correcto y lo criterioso. Se habilitó la venta del aceite de cannabis en farmacias y se impulsó una investigación científica para posibles usos terapéuticos de la planta. ¿No es lo primero que tendría que haberse hecho y hace mucho tiempo? ¿Por qué la discusión vana de todo este tiempo? Yo sé que muchos creen que esto es de alguna manera vía libre para la autorización de la marihuana como droga social, como lo es el alcohol. Me parece que depende de cómo se implemente y depende de los controles que se realicen. Yo no estoy a favor de que la marihuana se acepte como una droga social y que la fume quien quiera. Ya sabemos que lo privado depende de cada uno pero no hacerlo como sucede en otros países que se puede hacer socialmente y en lugares habilitados para eso. Pero esto de habilitar el aceite o aceptar el aceite de cannabis con fines terapéuticos es algo que no sé, me parece nunca tendría que haber sido puesto en duda. Por último y chiquito se ha creado una fuerza de enlace de distintas fuerzas de seguridad perdón, una mesa de enlace de distintas fuerzas de seguridad de fuerzas armadas de fuerzas policiales de seguridad integrada por personal retirado de esas distintas fuerzas o armas o como quiera llamarle. Hubo una dura reacción del gobierno y del ministro Rossi del ministro de defensa diciendo que esa mesa militar es inintolerable en un estado democrático y que fue creada para conspirar. Se tiró sobre la mesa una palabrita que hace mucho no escuchábamos, ¿no? Conspiración, conspirar. ¿Para qué se conspira? Y se conspira para derrocar un gobierno. La verdad me parece una idea traída de los pelos esta de la conspiración o de la realidad de una conspiración, de la realidad posible de una conspiración o del éxito de una conspiración si preferís. Pero si esta mesa de enlaces estableció es porque las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad hace mucho, demasiado tiempo y vienen muy apaleadas y vienen sin encontrar un lugar en nuestras democracias un lugar en el sentido de bueno ¿cuáles son mis objetivos? como fuerzas armadas como fuerzas de seguridad ¿por qué estamos a un costado cuando me parece que en determinados puntos hace mucha falta? Un tema que por ahora me parece absolutamente menor pero que como digo la palabrita conspiración en manos o en boca de un ministro de defensa y suena duro vamos a seguir prestando la atención a ver si esto se diluye o por el contrario sigue creciendo como tema ¿no es cierto? Vamos a la música son menos diez mirá apenas un minuto Julia como para establecer un separador y venir para el cierre dale por favor yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo es difícil es difícil mi amor más difícil de lo que pensé he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar no te apartes de mí oh no yo pensé que con tanta experiencia conocías todo y contigo aprendí que al amor no le importa quien sabe más y que el tiempo en nosotros no existe y por todo lo que veo en ti no te apartes de mí oh no oh no todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti y resulta que tú no estás aquí esos aires de quien no sabe nada me han sabido a ser feliz no te apartes de mí oh no oh no no pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo en las cosas en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti no te apartes de mí oh no oh no no te apartes de mí y le cantaba Vicentico a su esposa lindo tema muy lindo tema me quedan apenas dos minutos para enumerar lo que quiero comentar con ustedes lamentablemente no vamos a poder desarrollarlo pero primero la Universidad de Buenos Aires nuevamente entre las diez mejores en un ranking regional de universidades octavo puesto en la clasificación US así se llama de América Latina muy bueno pero a mí me deja con gusto a poco sobre todo cuando entre otras cosas más del 80% de los alumnos del país no tuvieron pruebas este año el problema mayor en la educación está en la Argentina está en la escuela primaria y sobre todo en la secundaria en la antesala de la universidad como que tenemos todavía un nivel importante universitariamente hablando pero hemos decaído terriblemente en lo que sería la previa y podría aprovecharse mejor la escuela la universidad así que una buena noticia que no quiero dejar de mencionar pero insisto para mí con gusto a poco volvió el teatro por lo menos volvió en parte no como lo conocemos un par de obras en la comunidad corrientes con público en cantidad mucho menor de lo que las salas permiten pero bueno hay que adecuarse quiero destacar no solo que esto es bueno es bueno en cuanto que nos hace bien a todos sino que la vuelta del teatro en circuitos como por ejemplo la calle Corrientes y otros implica mucho más que simplemente ir al teatro implica que toda la zona nuevamente vuelve a tener vida vuelven a tener vida las librerías los restaurantes los los distintos comercios del lugar bien por este tema que ojalá se cumpla con todos los protocolos para no tener que dar marchas atrás esto es fundamental la última casi risoñamente lo que pasa que es un drama que un pan dulce pueda costar dos mil pesos está bien dos lucas es un pan dulce pan dulce de élite vamos a bajarnos a la mitad que un pan dulce cueste mil pesos es una barbaridad que encima tengas que pagarlo en cuota como a lo mejor el pelleto para las fiestas o la carne para el asado el domingo si es que te querés dar un lujo lo pagás en cuota con tarjeta de crédito es la realidad que nos toca vivir 10 menos 5 de la mañana nos despedimos nuevamente haciéndole honor a los 44 tripulantes del ARA San Juan que tres años atrás perdieron la vida en hundimiento del submarino argentino gracias Julia Sánchez en la operación técnica gracias Alejandro Muñoz gracias Juan Carlos Atichano gracias amigos oyentes volvemos el próximo lunes a las 8 de la mañana en Conexión Abierta Radio Online comenzando la semana ahora sí ya comenzamos la semana con Salvador D'Aquila hasta el próximo lunes a las 8 por Radio Conexión Abierta comienzo de